¡Roma! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Solidos parranderos! ¡Dan cobre! ¡De todos losmesi Vamos a ver una serie ¡Qué paro de toníotes! ¡Qué paro de toníotes! ¡Con el parrandero! ¡Acento de la tuyza! ¡Venga el sabor! ¡Como dicen! ¡Esto va a ir más pero! ¡Esto va a ir más pero! ¡Esto va a ir más pero! ¡Espuete los tambores! ¡Los tambores! ¡Y desde la ciudad de los vientos! ¡Desde Chicao! ¡Venga, Po'lachucho! ¡Eguanito! ¡Es presente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!